Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en TNORadio.com La Diferencia en la Web En Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos Y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Igual, igual Por sintonizar TNORadio.com Miren, hoy estamos hablando de emprendimiento ¿Por qué? Por una sencilla razón Los emprendedores son la base de la economía de cualquier país Mientras más emprendedores surjan, más empleo habrá Más productos y servicios existirán Mejor se pueden satisfacer las necesidades de todos Y podemos ayudar también De una manera más eficaz, independiente Con vigor Para desarrollar también a nuevos emprendedores A todas las personas que están pensando En crear su propio negocio En crecer En el caso de Venezuela Muchos emprendedores que nos siguen quieren, por ejemplo Exportar Eso es importantísimo Porque genera ingresos de divisas Para ellos y para el país Entonces, fíjense Hay un modelo De progreso social Hay muchísimos Pero hay un modelo de progreso social Que es interesante revisar Que es el del profesor Michael Porter Fíjense Él se basa en tres pilares Las necesidades básicas Los fundamentos del bienestar Y las oportunidades Entonces, en cuanto a las necesidades básicas Estamos claros Reunutrición Asistencia médica Muy importante En este momento En Venezuela Debemos ocuparnos Con especial vigor Sobre el tema De De la salud En este momento El país necesita Más que siempre De Fortalecer Este pilar El tema De agua Y saneamiento Que por cierto Hay escasez de agua En este momento En Caracas También En el interior Del país Vivienda Seguridad Personal Estos son bases Fundamentales Para que surja El emprendimiento Y para que Mejore La situación Económica La seguridad Personal Está dentro De las necesidades Básicas En este Modelo De índice De progreso Social Del profesor Michael Porter Seguridad Personal Lo repito Muchísimo Se debe hacer En este sentido Después Los fundamentos Del bienestar Es el otro pilar Del profesor Michael Porter Acceso A conocimientos Básicos La educación Acceso A la información Y comunicaciones Aquí En TNU Radio Tenemos como misión Dar acceso A la información Y a las comunicaciones En este caso A información Sobre emprendimiento Sobre estrategias De economía Finanzas personales Para ser más felices Por eso El acceso A la información Y las comunicaciones Es tan importante Por eso Les invitamos A seguirnos En Arroba Gerencia Todos Salud Y bienestar Está dentro De los fundamentos Del bienestar Por supuesto La sustentabilidad Del ecosistema Debemos ser Ecológicos Todos los Emprendedores Empresarios Debemos pensar En esto Con muchísima Responsabilidad Y después Está el tema El pilar De las oportunidades Donde están Los derechos Personales La libertad Personal Y de elección La tolerancia Y la inclusión El acceso A la educación Superior Estos son aspectos Fundamentales En este índice De progreso social De modo que Dentro de estos Tres filares Una De las cosas De las actividades Más nobles E importantes Es el emprendimiento Por cierto En Arroba Gerencia Todos Tienen muchísimos Insights E información Dura Para Comenzar Tu emprendimiento Aún en las condiciones Más difíciles Miren Hay historias Que de verdad Es necesario Que todos Examinemos Por ejemplo Después de la Segunda Guerra Mundial Un país como Japón Se levantó Realmente De los escombros Gracias a la Iniciativa De muchísimos Emprendedores Revisen la historia De Les invito Que busquen Por Por internet Nosotros Lo colocaremos Vamos a colocar Esas historias De emprendimientos En condiciones Ultradifíciles Pero fue el caso De muchísimas Empresas En Japón Onda Es uno de los De los casos Digamos Más interesantes Entre muchos De cómo surgió Esa empresa Esa empresa Luego De la Segunda Guerra Mundial Y así Muchísimos Porque si esperamos Las mejores condiciones Para emprender Bueno Usted quedará sentado Hay que emprender De inmediato Hoy Tienes que armar Tu emprendimiento Y por eso Hemos mencionado Por el impacto Que tiene el emprendimiento Este modelo De índice de progreso social Del profesor Michael Porter Donde están Las necesidades básicas Los fundamentos Del bienestar Y las oportunidades Pero las oportunidades Hay que buscarlas Hay que buscar La puerta De la oportunidad Y si no la consigues La puerta De la oportunidad Constrúyela Construye Tú Esa puerta Ya regresamos En Gerencia para Todos El primer programa De gerencia En Venezuela Por aquí Por tnradio.com La diferencia En la web El primer programa De gerencia ro Red Gracias.